Situación, situación, vos, vos, tengo testigo, ¿no? A ver, narra. Entra Cristina Pérez, dice, hola, ¿qué tal? Me da un beso divina, como siempre. Y me dice, ¿te puedo robar los libros? ¿Te los puedo abrir? Sí, sí. ¿Qué, pará, los libros que le compraste a tu mamá? No le contesté, eran libros para mi mamá, que pobre, está enferma. No, me dejó comprar los especiales. Los ricos no piden permiso, viste. Se está recuperando. Los tenía guardados en una bolsa divina. Aparte, ¿se los empaquetaste? ¿Te los puedo abrir? Hace dos semanas que los tiene guardados. Pará, ¿está el mensaje que le pusiste a tu mamá ahí todavía? Sí, bueno, se rompió porque Cristina... No, qué mentiroso. Mamita, acá están los libros que se te dice. ¿Cómo le digo a mi mamá ahora que los libros...? ¿Cómo le digo a mi mamá? Paréntesis, me dejás mandarle un beso a mi vieja con el cumpleaños. No, dijiste tu mamá, perdón, tenía que mandar el penete. Era mi momento. Susanita, un beso, te quiero un montón, mamá. Feliz cumpleaños. Por eso no te agarró el sobre, ¿no? ¿Cómo bajarle el precio a un momento de reclamo? ¿Alguien más me quiere arruinar? Eh, perdón, era mi momento. ¿Alguien más me quiere arruinar el momento? Me solidarizo con Johnny, afectado por el kirchnerista Lucas Morando. Le acabás de voltear los libros, Johnny. ¿Querés mis sobres también? Son mis sobres. No, yo con los sobres no me meto. Te vas a Disney con eso. Abrilo, abrilo, abrilo. Acá en el ensobrado se da vos. Abro mis sobres. Atene, dice. Abro mis sobres en vivo. Ojalá sea en cara grande, ¿no? Para que no puedan decir nada. Represa en... No, hubo medio larga la cara. ¿Eso vino con los libros? Se me acalambra la mano el kirchnerista Lucas Morando. Estos libros los vas a leer. Y no, ya me los robaste. En serio, porque yo los regalé los oyendo. A ver, el segundo por ahí me interesa, ¿verdad? Pará, escuchá. Sí. Los Caballeros de la Noche de Daniel Balmaceda. Me encanta. Interesante, interesante. Que lo vamos a entrevistar la semana que viene en nuestro programa. Ah, bien. Ese lo podés regalar. Sí. La Cocina de la Política Económica Argentina. Ese me gusta. De Juan Carlos de Pablo Ezequiel Burgo. Me encanta, de Pablo. Ese me gusta. Me encanta. ¿Lo querés? ¿Me dejás ojearlo? Lo vas a regalar, ¿pero lo puedo ojear? Es una vergüenza. ¿Qué es este libro? No, ya está. Ya, Chávez, lo choreaste. Lo pusiste contra la espada y la pared. Ahora, ¿cómo díceme? Hoy, en el programa de Cristina Pérez, no se pierdan un regalo de libros de los que Shory le compró a la madre. McDonald's. Me choreó a McDonald's. Y ahora me chorea... Después lo critican a Billy Bonny. Y ahora te va a bolsiquearlo de Swift, además. Mi gen tucumano. Teresa Dene Quinerista. Teresa Dene Quinerista. ¿Y esa? Es un poco fuerte, ¿no? Lo dice ella. ¿Sabés cómo son los aviones en Tucumán? Lo dice ella. A chorro. No. Quisiera. Vengo renegada. Pasa al aire. Excelente. Te van a putear en Tucumán. Pará, lo dice ella que es tucumana. Lo dice ella que es tucumana. No lo hicimos nosotros. Claro, claro. Un saludo al gobernador Haldo, ¿eh? Estamos bien, tucumana, además, por suerte. Estamos a un paso de quedarnos con las termas de Rion. Y el último, ese es un ex. ¿Y ese libro? Ah, no, está bueno, sí. El último, Argen Plata de Julieta Tarrés. Julieta Tarrés, gran periodista. Sí, Julieta Tarrés. Muy buena periodista. Muy buena. Este lo vas a leer. Es una vergüenza. La verdad, te dejo los tres. Te quedó... Cris, dale vos. Cris, te quedó eso, mirá. Lo usás mucho. Tenés más, tenés más, tenés más para sorrir. Pará, ¿y esto? ¿Qué es eso? Heriberto Zorrilla. ¿Cómo no lo vi? Este está bueno, ¿eh? Ese es para... Se te escapó, Cris. Ese es de morning. Este es para la nata. Se te escapó. Para la nata, dice. Tiene arte, para el hongo ese. Escuchame, Longobardi con la ópera, la nata con los cuadros. Nosotros, ¿cómo podemos hacernos los? Nosotros hablamos de aceitunas y milanesa napolitana. Los coleccionistas. Nosotros no hablamos. ¿Querés este también? Yo tenía un montón de contoritos. Camiseta de fútbol. Podemos coleccionar. Tomá, Cristina. Bueno, ¿vos? ¿Este también? También, te regalo todo. Yo tengo un montón de racing. Escuchame, mi marido anda por un portaaviones. ¿En serio? ¿Ahora? Y vino un portaaviones. Sí, es verdad, es verdad. Está hallando Mar del Plata, ¿no? Ah, mirá. Mar del Plata. Le vamos a aclarar la guerra. Alguien, decime la verdad. Porque yo me voy. Si hay guerra, me voy. No, no, no. Te pido por... No. ¿Cómo vamos a aclarar la guerra? Bueno, qué sé yo. Estamos comprando portaaviones. Hay que protegerse. No sé para dónde puede imparar esto. Con empezar a defendernos de los aviones narcos, de todas esas cosas, me conformo. De los chinos, de la pesca y todo eso, me conformo, pero la guerra, chicos... Bueno, ¿algo más me vas a chorear? No des ideas. ¿Qué más me querés chorear? No sé, este sobrecito de azul. No, eso te lo sé. ¿Tiene la compu, el celu? No, 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 no. Esto no. Tengo esto para ofrecer. Guardá las hamburguesas. Escúchame. ¿Viste el show del Urgente? Qué vergüenza. ¿Fabricaron estos pibes? No, ¿no escuchaste? Un show del Urgente. Quieren meterle urgente a todo. Lucas tiró un Urgente. Eso solo podemos hacerlo en este pase. Sí. Y hay que saber hacerlo. Y es una falta de respeto para los canales de noticias que tiran Urgentes muy serios. Sí, ahora que sí. Ahora no me gusta. Pero está auspiciado, hay que hacerlo. Ah, está auspiciado. Ahora sí, ahora tenemos auspicio. No olvídate. Manda el mercado, ¿viste? El mercado siempre manda el mercado. Muy bien, Cristina. Lucas, ¿vos tiraste un Urgente sobre el Urgente? Daniela Avellaneda y yo un solo corazón. Yo tiré un Urgente, que para mí es la noticia del día, de la semana y no sé si del mes, y es que van a hacer la película de He-Man. Ah, eso, la de He-Man. Yo no sé si vos de chiquitita mirabas He-Man por ahí por una cuestión de género. Shira, claro. ¿Se acordó de vos? Mirabas He-Man, claro. Por el poder de Greyskull. Muy bien, Cristina. Por favor. Muy bien. Muy bien, bueno, van a hacer la película. Un poco de Virgo mirar He-Man. Hay un... No, era buenísimo. Para, para, He-Man. Para, y Robotech. Robotech. Sí, me gustaba. Un poquito más atrás, me parece que. Robocop. No, Robotech. No, Robotech. Robotech era lo más. ¿Qué Robotech? Robotech era una serie de dibujos animados japoneses. Era medio, era medio varonera. Robotech era un dibujo, Robocop, pero era una película. A mí me encantaban más y ya se trata. Para, ¿por qué? No te la voy a dejar pasar. Es medio varonera. No te la voy a dejar pasar. Y porque mirar Robotech no es de mujer. Ah, no, no, lo tuyo. Había mujeres. Perdón, Lisa, mi personaje de Robotech, era una chica y era la protagonista. Ah, no, está bien. Pero para las mujeres, ¿qué tienen que ver? No, no. Cocina. No, pero había... Te construíte, flaco. Para, vos, por ejemplo, no mirabas... A ver, déjame pensar alguna... No, Barbie, no te usabas Barbie. Por ahí sí, no sé. Yo veía frutillitas. ¿Frutillitas? ¿Serio? Sí, claro. Vos mirabas chiquititas, pero por otra cosa. Frutillitas. Para, Lucas, a ver, no hay que polarizarse. No, obviamente, pero ahí... Mirá, te lo voy a definir así. Se puede ser gay ya y samurai. Me parece que es medio... No tengo dudas de eso. Cristina, no, vos sos gay ya sos samurái. No, no, te creas. No, es rorra lo que acabas de decir. Escuchame. Errorra. He-Man está muy viralizado en las redes. En las redes sociales, sí, porque da consejos. Da consejos. ¿No lo viste eso? He-Man da consejos. He-Man, por ejemplo, dice... Hombre que no bebe del pozo, que no baja a bajar del pozo, toma de la manguera. Y recuerden, ¿no? Viene con su... Para los sobrecitos de azúcar de He-Man. Escucha. Debe aguantar por el Chiqui-Nator. Para, para, para. Mira. Espera, espera, espera. Es que suena así. Tatuada por ley, debe aguantar por el Chiqui-Nator. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Dios no existe entonces. ¿Quién me salvó de haberme podido casar con mi ex? Podía. A la pelota. Te lo ponen a He-Man y da consejos así. Son un poco... Ok, ok. Son medio sexuales, ¿no? Sí, son medio sexuales, pero... Esto era... Robotecho, pará. Robotecho era lo más... ¿Y qué otra cosa mirabas de chiquita? ¿Los halcones galácticos, por ejemplo? No, la verdad que me gustaban algunas de cowboys. Yo veía... Ah, tienes razón, Lucas, ¿eh? Sí, bueno, claro, porque en general no es de mujer ni la pelota de cowboys. Es más de hombre. No, pero también la mujer biónica. Ah, vos querías ser la mujer maravilla, ¿no? El hombre nuclear. Me gustaba más la mujer biónica que la mujer maravilla, sí. Pero son todas mujeres empoderadas. Claro. Ahí hay un brazo picante. Y porque ya me los veía venir a ustedes. Muchas pelotas. No, este... No, cuidado. Bueno, metiste un... Acá, alto penete, metiste. No, no, no. No, quería hacerles escuchar el comienzo de esta serie. Wonder Woman, mirá, soy. Wonder Woman. Te imagino a vos disfrazada de Wonder Woman. Qué linda... Esa... Linda Carter, ¿no? Sí. Que hacía... Pero aparte era periodista, ¿o no? Sí, claro. Por eso. Bueno, y Superman era periodista. Superman, sí, pero un nabo, Superman. Superman era un nabo. Clark Kent. No, nabo era lo que se veía que sacando... Clark Kent. No se da cuenta que era, ¿no? Pero se hacía. Es uno de los fake más grandes de la historia de la tele. Clark Kent era un pobo. No, pero aparte era muy pollerudo. Claro. Todo su vida corría detrás de... Eso está bien. Detrás de Luis Arlene y de Lana Lana. O sea, había una guerra en el mundo y él iba a salvar a Luis Arlene que se cayó... Estaba enamorado. Está muy bien. Pero andá a salvar al mundo. No, pero era tontuelo, tontuelo. Chicos, algo puede superar Superman era pollerudo. Pero era pollerudo. Era pollerudo. Era pollerudo. ¿Cuándo él iba a salvar a Luis Arlene? Ahora deciles jamoncito. Sí, pero pará. Si vos no salvás a la mujer que amás, no podés seguir viviendo. Muy bien, muy bien. Si no podés seguir viviendo, no podés salvar al mundo. Vamos, Lucas. La volumen que acabas de decir es terrible. Yo creo que es terrible. Dale. Pobre jamoncito. Bueno, mira, que no se daba cuenta que el compañero de laburo era el que la salvaba sin anteojos. Eso es otra cosa. Es parte del contrato del cine. Mirá, mirá. Me pongo los anteojos. Ahí está. Muy bien. Doy la vuelta. Uy, ¿quién sos? Sí, igual. Y no pasó nada. Después de ver unos días también era bastante... Claro. Era Millo. Claro. Que tenía un superpoder. Ser millonario. Claro, Batman no tenía ningún superpoder. No, era millonario. Dicen que evadía un poquito también. Ahí en la Baticueva. Tenía un problema con la AFIP. Era Barrani. Con la Ración Aferral. Sí, Batman era... 100% Barrani. Batman era geisha y samurai, ¿no? Sí, claro. ¿Sí? No, no, no. Porque dicen que lo vinculan con Robin. No, no, no. No es así. Robin era el que... Yo soy Batman. Claro. O sea, Batman era... Se hace chingentos con los superhéroes. Batman no era samurai. Vos tenés prueba de que Batman... No era geisha. La geisha era Robin, ¿no? No sé, nunca se supo ahí. Discúlpame. Yo crecí viendo al Batman de Adam West, que la verdad que tenía un buen levante, ¿no? Porque Gatúbela, las 3, 4 que hicieron de Gatúbela eran hermosas, ¿eh? No, está bien. No pasaba nada. Julie Neumar. Igual debo decir que me quedo con James Bond. No, no se murió. James Bond. Tiene como 90 euros. Pero eso es mentira. James Bond es una vida... Es una gran novela. Es imposible. Y la Batman no. Bueno, pero qué sé yo. James Bond creo que se lo escuché. Los autos. ¿Sabés qué? Ian Fleming. No, pero pará. ¿Sabés cuál era el secreto de James Bond? ¿Cuál? Que no estaba casado. Porque si el tipo está casado, dice... Pará, pará. Si el tipo está casado, la mujer le dice... ¿A dónde vas hasta ahora? No, es que voy a salvar algo. Es muy tarde. Es muy peligroso. Claro, voy a salvar al mundo. No, ya te cuidas los pibes. La estamos chiruleando un poco, ¿no? A menos que estés con una chica Bond. No, claro. Pero una chica Bond... Claro. ¿Cuál fue tu mejor Bond? ¿Cuál te gustaba más? Y a mí me gusta John Connery. John Connery, sí, de fútbol. La verdad que... Roger Moore. Bueno, sí, pero no puedo superar a John Connery entre Roger Moore y John Connery. Y de los últimos, Daniel Craig me gustó. Ah, el último. El último, el rubio. A pesar de que por ahí no era el... El estereotipo de film. Claro, claro, claro. Pero me parece que hacía falta. Pierce Brosnan, no. No, no. Y ahora quieren poner una mujer como James Bond. Están arruinando todo, muchachos. Están arruinando Hollywood. Están arruinando Hollywood. En pos del progresismo hollywoodense. Igual he sido. Están arruinando todo. Jane Bond. ¿Jane Bond? Jane Bond. ¿Jane? Claro, sí. Ah, va a ser ¿qué? Jane Bond en vez de Jane Bond. No, no, no. Pero no lo van a hacer. Y además tiene que ser afro. Negra. Sí, no lo van a hacer. Ah, ella quería hacer el negro Jane Bond y va a ser carbón. Ya es... Ah, bueno. Es viejo. Me tengo que ir al dentista. Los quiero mucho. Ariel está un día picante. Superman es pollerudo. La capa le quedó hecha pollera. Como Fran está hoy, ¿eh? Sí, claro.